Respecto a Martí Batres, después de que me enteré que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recién saliendo de este encargo, pues ha tomado la decisión de proponer a Martí Batres ante el Congreso de la Ciudad de México como próximo jefe de gobierno. Y bueno, pues destacar que también ahí se plantea que Claudia Sheinbaum, bueno, va a inscribirse en el proceso interno Morena, pero Omar García Jarpuch seguiría como encargado en la Ciudad de México de la seguridad y a su vez la secretaria de Finanzas, Luz Helena, seguiría con todos los proyectos técnicos. Vamos a ver el tuit, ya me lo quitaron justo cuando lo iba a leer, ahí tenemos parte de lo que digo, honesto, consecuente y congruente con las causas progresistas del país, digno y consistente para defender al obradorismo desde diversas trincheras. Gran decisión de Claudia Sheinbaum. Su relevo, Martí Batres, será de los mejores jefes de gobierno que haya tenido la Ciudad de México. Es parte de lo que he comentado, ya saben que en Twitter me pueden seguir como Arroba Rocha Periodista. Vamos a revisar algunos otros videos de qué está pasando con la senadora panista Lili Tellez, un nuevo show de Lili. Vamos a ver juntos este video porque está desatada. Según ella, pues tiene la oportunidad de obtener la candidatura conservadora a la presidencia de la República, pero uno se pregunta, por favor, o sea, no llegó a la senaduría a través de Morena, no es toda una simuladora, no prometió una ambulancia y entregó una de segunda mano, o sea, ha dado bandazos, pero pues sigue en la estridencia. Vamos a ver el nuevo show de Lili Tellez. El Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano fue acosado frente a Palacio Nacional, puertas cerradas por el jefe de ustedes, el que les reparte estos huesos y está hundiendo en la peor crisis alimentaria al campo y a México. ¿Y por qué abandona Morena y le da esos golpes a los agricultores? ¿Por qué? Porque quieren más pobres para esclavizarlos a cambio de votos y que ustedes puedan seguir teniendo huesos mientras hacen más pobreza y miseria en México. Aquí les dejo su hueso. Aquí se los dejo, señores de Morena. Esto es lo único que les importa. Bueno, ahí tenemos a esta senadora panista que ella considera que tiene los méritos suficientes para ser la candidata presidencial de este grupo que encabeza Claudio X. González. Ahora, aquí lo interesante es que, pues, le está alcanzando cuando menos para ser notoria, ¿no? No quiere decir que pueda ganar la presidencia, porque si uno hace la comparación y se va al escenario de, por ejemplo, si fueran las candidatas, por un lado de Morena y de la 4T, Claudia Sheinbaum, y Lili Tellez del conservadurismo, pues, le ganaría a Sheinbaum 3 a 1. Pero Lili Tellez destaca dentro de la mediocridad del conservadurismo, para entenderlo claramente, ¿no? Y qué más.